Oye mi amor, ábreme la puerta, que el que más te quiere a tu casa ya llegó Ábreme la puerta, mi amor, que aquí estoy yo Llegó tu marido hija, llegó tu marido, ábreme la puerta negra, que quiero abrazarte Llegó tu marido, tu negro querido, quiero darte un beso mamá, quiero acariciarte Hoy vuelvo a estar alegre, tengo el alma despierta porque estoy enamorado Hoy vuelvo a estar contento y me siento como nunca, soy un hombre muy feliz Que encontré la morena que yo tanto había soñado, estoy que muero por ella y ella que muere por mí Mi gracia le doy al cielo por ser tan afortunado, por haberme la mandado como yo se la pedí Hoy puedo salir de viaje, hoy puedo salir pa'l trabajo, que apenas llego a la casa solamente hago decir Llegó tu marido hija, llegó tu marido, que ella se pone contenta y sale y me abraza Llegó tu marido, tu negro querido, el hombre que más te quiere, tu media guayaba Lo mismo pa' mis compadres, Jairo Durán, el vico y Alexander Paz ¡Ay, ay, 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 ay! ¡De parte de Jorge Luis Paz, abuela la con! ¡Amigo! ¡De parte de Jorge Luis Paz ¡Epa! Esto es que me canto, hoy quiero invitar al mundo al entierro de mis penas Hombre, que viva la vida, hoy quiero que toda la gente de mi pueblo sea feliz Y mi Dios me ha compensado porque soy persona buena, dándome la morena que tanto yo le pedí Y pa' no alargarle el cuento hasta me vuelvo adicto a ella, y ya le pasa lo mismo, sin mí no puede vivir Pero lo que más me gusta es verla como se alegra, cuando yo llego a la casa y solamente hago de sí Pero lo que más me gusta es verla como se alegra, cuando yo llego a la casa y solamente hago de sí Llegó tu marido, hija, llegó tu marido, que ella se pone contenta y sale y me abraza Llegó tu marido, tu negro querido, el hombre que más te quiere, tu media guayaba Y seguirán chupando cada momo como el burro del cambio Tu marido, hija, llegó el que te quiere, Tele Eastern Madrugada, ábreme la puerta Quiero penchicharte, tu marido, hija, el que te amaña, tu guayaba entera Tu marido o hija, ábreme la puerta Porque vengo en temple, te noto rabiosa El que te quiere, tu cuchi cuchi Tu cosquilla negra, ábreme la puerta